El personal docente, padres de familia y alumnos de la Escuela de Educación Básica de Las Brisas realizaron el evento de proclamación y coronación de su reina y su corte de honor. El acto contó con la presencia de las autoridades del cantón. La licenciada Priscila Loaiza Sánchez, directora, realizó la apertura del evento calante. Sean bienvenidos ustedes, los que comparten conmigo diariamente las jornadas educativas. A los padres de familia que sin escatimar esfuerzo alguno nos apoyaron para que este acto se haga una realidad. Les entrego este programa para compartirlo llenos de alegría y de amor. Que los disfruten. Muchísimas gracias. Para luego proclamar y coronar a Carlita I, de igual manera la virreina y la niña simpatía. Pero antes el presidente del gobierno estudiantil, Lester Herrera Aguirre, hizo la exaltación a la nueva soberana de la escuelita. Linda reina, eres la más bella entre las bellas. Que te admiran hasta las estrellas. Mil felicidades y disculpad. La reina entrante, saliente y virreina intervinieron ante los presentes. Dejo como recuerdo de mi agradecimiento, seis sillas plásticas y una corona, que espero que sean de mucha utilidad. Gracias por vuestra confianza depositada en mí. Hoy mi caroncita se llena de alegría y satisfacción, ya que en esta hermosa mañana, uno de mis sueños se hace realidad. A elegirme con vuestra soberana, dignidad que las voy a llevar muy en alto. Gracias, mil gracias. Este es un día muy especial, porque asumo tan esta hermosa responsabilidad, porque la llevaré por siempre en mi corazón. Agradezco a todos a quienes confiaron en mí. Tengan la seguridad que jamás lo defraudaré. Gracias. Además, realizó la entrega de certificados a los diferentes invitados. Y finalmente, el señor Telmo Aguirre, presidente del Comité de Padres de Familia de la Escuela de Educación Básica de las Brisas, realizó el brindis. Agradecer a cada una de las personas que hacen posible que la institución avance, que la institución crezca, que la institución se desarrolle y se supere. El sueño nuestro es que esta se convierta en una de las más grandes de nuestro cantón. Y para eso, tenemos que seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, poniendo nuestro hombro, nuestro granito de arena e impulsando cada una de las acciones. Gracias. Ahora, también, sumándose a este grupo, el Colegio Azal Bucaram, como unidad ejecutora, a través de su rector, el profesor Aníbal Sánchez, que de forma totalmente responsable, está permitiendo, al igual que la señora Nelly, que las cosas salgan y en los próximos días, creo que vamos a tener una infraestructura mucho mejor, mucho más renovada. Vamos a invitarles a ustedes a levantar esta copa de champán, brindar por nuestras reinas, por nuestras queridísimas, simpáticas representantes de la belleza, tanto física, como sentimental e intelectual. Por ustedes, vamos a brindar esta copa de champán, por el adelanto de nuestra institución y por vuestro permanente apoyo. Salud. Que bonitos ojos tienes, debajo de esas cosechas, y besar tus labios quisieras, mala gallina sanerosa, y decirte reina hermosa, ¡Ave la reina que cante! James Azucal, Arena Noticias. ¡Ave la reina que cante!